El agua fría es muy buena y me metí ahí, estaba bañándome y ya estaba hasta nadando ahí, estaba hasta nadando y más de repente que me traba la mantarraya y entonces cuando me trabo la mantarraya ya no pude caminar, el dolor es muy fuerte, muy fuerte y aquí el salvavidas me sacó y ya me metió el agua, me metió el pie en agua caliente y ahí me lo tuvo como por una hora. Oye Iván, otra pregunta que te he querido hacer, he visto varios videos por ahí que te agarran por ahí a lo mejor después de haber venido en corraletas, pero te he visto meditando, te he visto en una postura de yoga, ¿has empezado a hacer este tipo de ejercicios para ayudarte a las montas o por qué lo haces? Ya es una herramienta que uso, que aprendí hace tiempo, primero empecé por la metafísica y ya después empecé a estudiar el yoga y hago yoga, más para el control emocional y lo que piensa siente uno, entonces para mí es muy importante lo que pienso y más que nada si pienso en miedo. De esto se trata de controlar las emociones, del control emocional, porque lo que piensa uno lo siente, entonces como en mi trabajo se maneja mucho la emoción del miedo, son emociones fuertes, son emociones muy fuertes, emociones de adrenalina, entonces yo trato de controlar todo eso, el miedo a la inseguridad, el miedo a fracasar, el miedo a que me lastime, sí, o sea, sí, o sea, y lo hago pues para limpiarme, para limpiar todo, para ir liberado, sin nada de negatividad ni nada de que te va a ir mal o todo eso, yo lo hago para controlar mis emociones, porque si no controlo lo que pienso, no voy a controlar mis emociones, si no controlo lo que pienso, así me voy a sentir como pienso, entonces para mí eso es muy importante, debo de ir con mucha confianza, debo de ir a la hora de montar, pues no sé, no puede haber errores, no puede estar tan prohibidos los errores, un error te puede costar la vida un órgano, o sea, es tu vida, estoy aquí, o sea, es tu cuerpo, es algo muy importante, no es cualquier cosa, entonces no se permiten los errores, más que es un deporte extremo y fuerte, donde las emociones son fuertes, por eso le dice que el cajón de los sustos, de la fama y del dinero, el cajón de las emociones fuertes, le dicen a Ana Costa, y sí, o sea, son emociones fuertes que uno debe de controlar y si no las controlas, si no controlas el miedo, el miedo te paraliza, se te van las fuerzas, se te van las fuerzas y se te paraliza, la gente que no está acostumbrada a sentir miedo, que se espanta por cualquier cosa, no sé cómo se sientan ellos, yo me imagino que así se han de sentir, pero el miedo, el miedo, el miedo, yo, todos los jinetes estamos, a diario sentimos miedo, no, ahorita más, ahorita más con este reto llevo como una semana con miedo, no, llevo como desde que me hablaron, dos meses, un mes con miedo, y más se puso más fuerte el miedo cuando acepté, pero sí, sí, este, uno de jinetes siempre tiene que controlar su estado emocional, los miedos, el miedo, los nervios, y entonces te ha ayudado a poner tu mente en blanco, a enfocarte más en lo que tú tienes que estar, ese tipo de meditaciones te ayuda mucho, ¿lo has recomendado por ahí a tus amigos jinetes también? Este, sí, sí, a moroco, a varios, les digo, le digo, este, no, pues nomás tú relájate, no pienses nada malo, positivo, respira, confía en ti. Oye, amigo Iván, he visto por ahí también que los deportistas, todas las personas estas que hacen ejercicio, se preparan, este, metiéndose a una tina con hielos, y si hacemos el experimento aquí con esta agua de Long Beach, California, y que te metas a reflexionar ahí con esta agua tibiecita, estaría chido, ¿no? Yo me meto aquí, yo me he metido, y ya de hecho cuando yo acabo de hacer ejercicio me metía, pero ya me dejé de meter, te voy a decir por qué, porque me picó una mantarraya, me picó una mantarraya, sí, de verdad, terminé de correr, y yo pues me gusta meterme al agua fría, yo a mí me gusta meterme en agua helada, o sea, no me gusta, pero lo hago pues porque yo sé que me cura las células, y todo lo que me restaura todo, pues todo lo dañado a la hora de ejercitarme, el agua fría es muy buena, y me metí ahí, estaba bañándome, y ya estaba hasta nadando ahí, estaba hasta nadando, y más de repente que me traba la mantarraya, y entonces cuando me trabó la mantarraya, ya no pude caminar, no, el dolor es muy fuerte, muy fuerte, y aquí el salvavidas me sacó, y ya me metió el agua, me metió el pie en agua caliente, me metió, y ahí me lo tuvo como por una hora. ¿Y te vieron que algo te pasaba y fueron por ti? Sí, o sea, sí, sí, porque, no, no fueron por mí, yo me salía arrastrando, y le decía, ¡ah! ¿Te enseñas? Y le decía, ¡ah! Mi pie, ¡ah! ya sabía, una mantarraya, dice, y ya me pusieron el pie en agua caliente, pero... ¿Qué tan hondo andabas? Andaba como por aquí. No, pues no estaba tan hondo yo. O sea, ya está más o menos a ese nivel ya y... Sí, ahí me trabó la mantarraya, ya, sí, pero... Por eso ahorita no me he metido, porque sí, como que le agarré, pues, cuidado, ¿no? Y como a veces ponen avisos también, pero tal vez ese día no lo vi. ¿Te lo hubieras montado de una vez? ¡Ja, ja, ja! Pues sí, total, me hubieras montado a las espuelas nomás. No, que, pues, no, esas ni dan ganas de montarle. No, pero sí, este, me meto aquí, me baño, hago ejercicio, aquí medito y todo, y me preparo bien para ir al 100 para montar. Y la verdad, a veces me dejo de preparar, pues, como a veces duro un mes sin venir, por el trabajo. Salgo bien tarde de trabajar y no me da tiempo de estarme preparando físicamente como yo quisiera. O sea, que si yo no trabajara, me preparara como yo quisiera, uuuh, ¿qué te podría decir? Yo le podría quedar, creo, hasta 10 toros de memo, creo. Toda la jugada de una tarde. Todos me los como, todos, todos, todos me los monto, todos, pero no me preparo como yo quisiera. Si me preparaba como yo quisiera, que no trabajara y nomás estuviera enfocándome en la preparación física. Sí, yo digo que sí, soy capaz. Oye, ¿y este año no hay ningún toro ahí con memo? Sí, va a haber un anagoso ahí por King City. Va a estar allá, creo, con don Alfonso, el de MS Entertainment. Los va a meter, creo, va a haber otra vez, se van a encontrar otra vez, pues, la palomilla de los intumbables con los destructores, ¿verdad? Y, este, yo digo que ahí va a traer el señor toros de México, no sé, donde los traiga, donde los traiga, donde los traiga. Como quieran, los traiga, así, de Marte. De la luna de Marte, donde los traiga. Ya, pero sí, o sea, sí, sí, los halos nos vamos a montar y le vamos a meter en buenos jinetes. Van a ir buenos jinetes, porque no tenemos que dar mal a la gente. Y, bueno, pues, yo creo que, este, la gente está esperando este reto, sin duda, Iván, este, ya, ya para despedirnos, porque ya van a hacer dos horas de entrevista, este, pero, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué puede esperar la gente de, de, de este evento? Tú, tú, si mañana o hoy mismo fuera el evento, ¿qué, qué le dirías a la gente? Que se sumen, que vayan, que vayan a ver este espectáculo, que te apoyen, que te sigan apoyando como lo han estado haciendo. ¿Qué, qué, qué, qué palabras le dices a la gente? No, que vayan, que a toda la gente del Jaripeo, a toda la gente que, este, fanática, que, que la que me pueda acompañar, la que pueda ir a, a ver, a disgustarse este reto, ¿no? Cardiaco, esta monta, que va a ser espectacular, una monta espectacular. Yo lo voy a echar, me voy a esforzar lo más que pueda para quedarle al toro, ¿no? Y agarrarlo bien. Y le pido a toda la gente que me acompañe, la que pueda, a toda la gente de California y de Estados Unidos, las que puedan venir, vengan. La plaza está grande, está cómoda. Yo siento que todo se va a poner muy bien y que esa plaza, esa plaza va a estar llena. Yo siento que te va a acompañar gente, no solo de California, yo creo que van a hacer el esfuerzo otras personas de otros estados, y así lo creo, y yo pienso que se va a dar un, 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 un evento, un Jaripeo de lujo. Este, Iván, pues nos despedimos, muchísimas gracias por, por estar aquí conmigo, aceptar esta entrevista, lo mencionaste, este es tu, tu gimnasio, aquí tú vienes, aquí te preparas, aquí en la ciudad de Long Beach, aquí tú corres, aquí por la playa, y bueno, qué mejor, qué mejor gimnasio, porque realmente hacer ejercicio aquí en la playa vale la pena. Sí, aquí, aquí es donde me preparo física y mentalmente, aquí medito, aquí, este, me preparo aquí, es mi, mi campo de entrenamiento, pero sí, nada, como la playa, la verdad, la playa me gusta mucho, me relaja, y nada, nada es más saludable que correr, este, bajo los árboles, o en una costa, o en una playa. A la orilla del mar. A la orilla del mar. Así es, señores, pues, ¿quieres decir algo más, o mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a toda la gente que me apoya, a toda la gente que me ha apoyado, y que me ha brindado su respeto y cariño, y todo, todas esas palabras, todos esos comentarios positivos, a toda la gente que me da su comentario positivo, la verdad, se lo agradezco mucho, no tengo palabras yo para decirle lo agradecido que estoy por el apoyo, la confianza, por seguirme y compartir mis cosas, la verdad, se lo agradezco, yo nunca pensé que llegaría a tanto, verdad, pero espero que no defraudar a la gente, no seguir trabajando duro, y no defraudar a la gente, no quedarles mal, en ninguna de mis montas, eso espero nunca. Pues, yo creo que no vas a quedar mal, Iván, te digo como sea, eres un jinete buenísimo, un jinete bastante rápido, un jinete que está dejando huella en el jaripeo, y bueno, también ya le metes a las redes sociales, ya te vemos más activo ahí, invita a la gente a que se sume a tus redes sociales. No, pues yo invito a la gente que me siga a mi página, el Terrible de Acapulco Oficial, y a mi página de TikTok, y de Instagram también, a toda la gente que me siga y que me apoye, que yo me voy a esforzar por siempre estarles brindando montas espectaculares y buenas montas aquí, con los mejores toros, porque yo voy a montar los mejores toros, en este año que me queda de jinete, voy a montar los mejores toros que puedan, que salgan, ¿no? Y espero que, que darle a todos, que darles, porque esa es mi meta, que darle a todos. ¿Cómo que este año que te queda de jinete? No, no, los años que me quedan de jinete. Ah, los años, y como que también ya te retiras, a ver, a ver, a ver. No, no, todavía, todavía no, todavía no. Tengo, tengo, tengo todavía como dos misiones que hacer. Dos misiones. Y tengo dos misiones, una es que darle a todos los toros, y otra arreglar el jaripeo y quitar toda la cochinada y la porquería que han venido haciendo en todos estos años, todos estos vales que están anteriormente. Saludos a toda la gente que me sigue, gracias por el apoyo, y aquí estamos con mi compa, el de Jaripeo Digital. Saludos a todos, saludos a todos sus seguidores, a toda la gente que lo sigue. Así que, muchas gracias por el apoyo, a toda la gente jaripellera, a toda la gente ganadera, a toda la gente de campo, les mando un abrazo, un saludo, les mando buenas vibras, que todas las vibras universales y cósmicas, divinas, lleguen a ustedes y cumplan todos sus buenos deseos. Toda la gente trabajadora que dices, este, allá, a la gente de los campos, allá del norte de California, pues un saludo también para todos. Sí, un saludo a todos los agricultores de allá, del norte de California, la verdad que sin ellos no comemos, a todo eso que siembran cebolla, ajo, todas las verduras, la verdad, mi respeto para ustedes. Yo trabajé en el campo, sembraba maíz, era caporal antes, y sí, la verdad, mi respeto para todos ellos, yo sé lo mucho que trabajan, lo duro que es ganarse el dinero bajo el rayo del sol. Y un saludo a toda esa gente bonita, que nosotros los mexicanos no tendremos educación, ni tendremos estudios, ni nada de eso, pero tenemos mucho corazón, y somos muy profesionales y humanos en lo que hacemos. Saludos a todos, saludos a toda la gente. ¡Ánimo!